En condiciones de ser visto por la sala quedó el proyecto que modifica el código del trabajo y reduce la jornada laboral de forma progresiva hasta las 40 horas semanales. En votaciones unánimes, la Comisión de Hacienda despachó el proyecto. Este es un proyecto que le hace bien a Chile, le hace bien a los trabajadores y trabajadoras de Chile, genera mejores condiciones de vida y tiene una gradualidad en el tiempo que una vez que sea ley va a permitir a las empresas adaptarse a esto, pero lo importante es que va a constituirse un derecho de que en Chile se van a trabajar 40 horas y no 45 como hoy día. La iniciativa aborda la distribución de jornada tanto de quienes se desempeñan como conductores del transporte, así como de quienes trabajan en un campamento minero, también de las trabajadoras de casa particular o de quienes están embarcados. Otro de los avances dice relación con el artículo 28 sobre la distribución de las jornadas. Se establece que éstas podrán distribuirse dentro de un máximo de seis días y en un mínimo de cuatro, lo que abre la posibilidad de pactar turnos semanales de cuatro por tres en consonancia con los objetivos del proyecto. Además, se estableció la posibilidad de compensar las horas extras de un trabajador, otorgándole días de feriado adicional con un tope máximo de cinco días al año. Para su cálculo, por cada hora extra corresponderá una hora y media de feriado. Reducir la jornada laboral para tener más tiempo, para compartir con nuestras familias, para poder descansar, para poder vivir mejor. Otro aspecto clave es la modificación del artículo 22 tal como se conoce, en el que se acotan las excepciones a la limitación de jornada. En el sector público se estima que 6.319 trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo estarán afectos a estas nuevas condiciones, aumentando a más de 27.000 en la medida que la jornada se reduce progresivamente, lo que implicaría un costo de 17.000 millones de pesos en régimen. En la Comisión de Hacienda se observó que se requiere financiamiento para implementar las 40 horas en el sector público, especialmente en los municipios, por los que el Ministerio trabaja en un proyecto de ley. Mientras tramitábamos las 40 horas, senadores de oposición preguntaron, bueno, ¿y esto se aplica en el sector público o no? Y les decimos que no, que no se puede aplicar hoy día las 40 horas en el sector público, entre otros motivos porque el Estado tendría que hacer una entrega importante de recursos para financiar las 40 horas. No podemos tener a trabajadores con una jornada de 40 horas y a otros trabajadores con jornada de 45, e incluso más en algunos casos, pero cuando esos proyectos lleguen van a tener que venir con su propio financiamiento. Yo, perdón, pero yo creo que esa debe ser la respuesta de la dirección de presupuesto, porque si nosotros decimos, no, mira, esto se va a financiar con proyectos que están en trámite, que aumentan los recursos de los municipios, o sea, por ahí no nos vamos a entender, porque de verdad que, y los alcaldes, créame que nos van a fusilar o nos van a colgar del árbol más alto que hiciste. Para ese efecto, nosotros estamos junto con la IPRES y Hacienda en una mesa de trabajo con los funcionarios públicos que espera confluir en un proyecto de reducción de jornada más adelante que cuente con una fuente de financiamiento clara. Eso es absolutamente así porque requiere un ingreso que sea permanente para un gasto que es permanente. Para eso, aún hay tiempo. Si el proyecto se transforma en ley al cabo de un año de su publicación, la jornada se reducirá a 44 horas semanales. En 2026, la norma baja a 42 horas semanales y en 2028 entraría en vigencia la jornada de 40 horas. Conozca más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación en senado.cl y en el canal oficial en YouTube TV Senado Chile. Gracias por ver el video.